Música Hoy estamos celebrando las cuartas jornadas de investigación biomédica de ADNSE en la que los investigadores clínicos, médicos y enfermeras de la ADNSE están presentando, por una parte, los resultados de aquellas investigaciones que han llevado a cabo estos últimos años y, por otra parte, proponiendo nuevos proyectos de investigación para el futuro. Este sería, de por sí, suficiente para crear estas jornadas, para llevar a cabo estas jornadas. De embargo, para nosotros no es lo suficiente. Nosotros queremos, estas jornadas pretendemos que nos den el camino para los próximos años, para los próximos 5 o 10 años. Y por esto nos acompañan investigadores de otras áreas sanitarios, una orden sana afamada, la doctora Gallo Sodiz, que es la directora del Fondo de Investigaciones Sanitarias, el personal que tenemos de apoyo en la Fundación Biomédica Galicia Sur, que es la entidad gestora de investigación en nuestra área sanitaria. Y, finalmente, vamos a tener una mesa redonda con los compañeros de la Universidad de Vigo para que podamos ver qué proyectos tenemos en común y qué otras áreas podemos desarrollar aquí, en ADNSE. Pues, desde el Instituto de Salud Carlos III, es un placer para mí el estar en estas jornadas, porque nos da ocasión de conocer de cerca qué es lo que hacen las personas que cada día dedican tiempo a la investigación. Y ese es el objetivo de ser de nuestra institución. No solamente financiar, sino también apoyar la labor investigadora, porque en ciencia lo que se genera es resultados que responden a preguntas que en el ámbito de la salud son muy importantes para las personas. Cómo diagnosticar más rápido, cómo tratar mejor, cómo hacer que la gente tenga mejor calidad de vida y se sienta mejor en los años que vive. Eso es la razón por la que el Instituto de Salud Carlos III, cuyo lema es Hacemos Ciencia Dedicada a Mejorar la Salud, tiene su esfuerzo. Y ese esfuerzo lo hacemos orientándonos a las personas investigadoras y a las personas que reciben el resultado de esa investigación. Por eso, el estar aquí para nosotros es una manera de expresar la convicción que tenemos de que la ciencia es una parte fundamental para cualquier país que quiera tener una buena atención a la salud de su población. Y además es una fuente de crecimiento económico para ese país. Creemos que España tiene grandes investigadores y lo que merecen es darle el espacio, los recursos y el tiempo para que puedan desarrollar esas capacidades. Pues ha sido un placer para mí venir a Orense a esta charla de investigación biomédica y me ha invitado un gran amigo que es Joaquín Cubiella, que es un gran investigador del Hospital de Orense y una persona que a todos nos inspira. La invitación venía para que yo hablara de mi experiencia en investigación. Yo vivo en Alicante y desde un pequeño hospital de la costa, en la perifería de España, como está Orense, pues hemos conseguido hacer estudios multicéntricos internacionales que han cambiado de la práctica clínica y la idea era que pudiera contar esa experiencia Orense para inspirar que el hecho de que en el tipo de investigación que se hace hoy en día globalizada podemos investigar desde donde sea y hacer cosas que puedan ser útiles para el paciente, aunque no vivamos en Boston, Madrid o Barcelona, sino en una ciudad como Orense o Alicante y podamos hacer cosas que merezcan la pena. Y un poquito la experiencia para ver si surgen los mentores del futuro de las nuevas generaciones que hagan investigación en Orense. La investigación existe y se hace, pero necesitamos avanzar más, necesitamos tener formación suficiente, metodología de diseño, metodología de evaluación de resultados y poder constituir grupos que sean competitivos y que sean capaces de captar recursos específicos para investigación en las convocatorias que hay actualmente a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.